¡Suscríbete al canal! Es pez y es carne y eso, ¿verdad? Sí, es queso parmesano y carne de res molida. Ok. Albahaca y hierbas finas. Y hierbas finas, ok, perfecto. Entonces lo primero que están haciendo es la pasta porque es lo que más, ¿verdad? Se nos va a quitar ahorita un poquito de tiempo esto, pero sí queda lista, perfecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Voy a poner a licuar esto, ok. A ver, yo me paso de este lado. Nos van a licuar, entonces es el jitomate junto con la zanahoria y el bro, y este, ¿cómo se llama? Y el apio, ¿verdad? Así es. Acá lo paso de este lado. Platícanos, ¿cómo has estado, Eric? Gracias a Dios, muy bien. Muy contento. Muy contento, la verdad es que, bueno, aquí con los chicos transmiten una energía mucho, muy padre. Y bueno, ahora venimos aquí a todo, como todos los martes, para que ellos puedan enseñar un poquito de lo que aprenden en la escuela. Eso está muy bien. Y bueno, como podrás darte cuenta, ya todos ellos vienen con la energía. Así es. Ah. Vamos a checar, vamos a checar. ¿Bien? Siempre hay problemas. Ok, ok. Vean que son las licuadoras, nos querían medio asustar, pero no sé, pero aquí le estamos dando bonito a las licuadas, ¿sí o no? Todo está en orden, todo está en orden. Si no, nosotros traemos el metate y le damos. Y de volada. ¿Sí o no? Sí. Digo, para la cocina no hay pretextos, porque siempre hay medios para poder hacerla. Listo. Bueno, puse cebolla, un poquito de aceite de oliva y ajo. Ok. Para la... Entonces eso se empieza a sofreír un poquito. Así es. Yo les paso por aquí la licuadora. Gracias. Ya ando aquí, a mí me gusta meter mano, ¿verdad? Eso está padrísimo. Eso está padrísimo. Platícanle a nuestro querida Jacy. Como me encanta estar ayudando ahí, Dios mío. Sí, así es. Así es, así es. ¿Verdad, sí o no? Y acá dándole a la limpieza y todo, ¿sí o no, chicos? La actitud es lo más bonito, porque qué rico es disfrutar hasta haciendo la comida, todo. ¿Me podría pasar la carne? Claro que sí. Mira, yo ya voy a empezar a pasar todo. La carne. Sí, gracias. Y de este lado vamos a poner las hierbas finas y el quesito delicioso. A ver, vamos a ir recogiendo acá para que esto se vea muy bonito. Oye, clásico, que luego no sabemos qué hacer, o sea, oye, estamos a martes. Dices, todavía no llego a mitad de semana. ¿Qué? O sea, platillos, ¿qué es esto que ocurre? O sea. Así es. Luego nos falta, ¿verdad? Eso de qué haremos, pasta, arroz, carne. Y este es un platillo único para la comida, ¿no? Es muy sencillo, la verdad es que de pronto solamente es el nombre el que nos hace creer que porque viene de tradición italiana puede ser algo difícil y eso. Y bueno, la verdad es que es algo mucho muy sencillo. Es una pasta muy sabrosa que envuelve mucho contenido nutrimental. Entonces, bueno, como puedes ver son vegetales, es carne, es lo que sí iba yo a decir, es una comida completa, es un plato único que ya no tienes que pensar si haces una cremita o haces un arroz. O sea, ya viene todo completo en la espagueti boloñezas. Ah, se nota que me gusta la cocina, caray. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita se sofríe la carne, ahora sí que se sazone el jitomate y bueno, esperamos a que la pasta esté lista, ¿verdad? Así es. Por cuestiones de tiempo, pues ya no se puede utilizar esto porque se tiene que reducir el jitomate. Claro. Entonces, pues ya traemos un nuevo hecho, que es el que se le va a vaciar a la carne. Ok. Para que toque todos los jugos que tiene el sartén. Sí, perfecto. Oye, pero después de que ya se sazonó ese jitomate con la zanahoria, el apio, la cebolla y el ajo, ¿qué es lo que le echas tú encima? Ah, son las hierbas finas. Las hierbas finas, se les espolvorea un poquitito. Sí, un poquitito porque de hecho es una salsa muy condimentada. Claro. Su salecita. Su sal y albahaca, no puede faltar. No, la albahaca es el toque delicioso para cualquier pasta, ¿no? Sí. Sí, diría nuestro querido chef, si no nos suena italiana. Así es. Es una especie, bueno, una hierba muy tradicional allá como en México, el epazote. Allá es la albahaca, sí. Exactamente. Entonces ahí ya está la reducción, ¿verdad? De tu tomate ahí. La pasta ya está lista. A ver, yo me arrimo que ya está lista la pasta. A ver, con permiso, aquí están tus pinces. Me arrimo, me arrimo para que... Yo ya me quedo de este ladito para que... Aparte, Eric, o sea, tu especialidad son las pastas, ¿sí o no? Me encanta. Es lo que más ama y todo. Me encanta, me encanta. Pastas, ensaladas, mariscos, me matan. Pastas, mariscos, ensaladas, todo. Sí, sí, sí. Tú sí podrías vivir en Italia. Sin problemas. Sin problema y sin nada. Listo. Bueno, ahora pondré la pasta aquí para ya luego servir. Claro, sazonarla un poquitito, ¿no? Para envolver todos los sabores. Tan sabroso, tan rico, tan sano, porque viene todo en porciones, todo viene en la carne, pasta, verduras. Sí, es bastante balanceado, ¿no? Sí, pláticanos de este platillo, a ver. Bueno, obviamente de tradición italiana, es parte de lo que enseñamos en Cocina Italiana en la escuela, en la clase de Cocina Internacional, está dividida en cocina francesa, española e italiana. Ay, yo quiero la española. Sí, sí, sí. Yo quiero la española. Entonces, bien, ahora es selección de ella, precisamente por el concepto del programa, ¿no? Que es Cocina para Amas de Casa. El punto es demostrar que cualquier tipo de comida la podemos hacer en casa sin un problema. Así es, sin tanto oro. Sin tanto problema, como puedes ver, obviamente, como comentó Jaycee, esta salsa se requiere reducir, pero una vez que está en ese punto de cocción, solamente se tiene que mover hasta que reduzca y reduzca y tan tan, eso es todo. Oye, lo que me maravilló y que no se me hubiera prendido el foco es que puedes poner la zanahoria así crudita y hasta, o sea, todo y se licua. De hecho, todo va así, claro, para que vayan los sabores. No, ese sabor ha de estar delicioso. Ahora sí ya van a hacer el montaje de la pasta. Y bien, pues, mientras Jaycee hace esto. Y luego el delicioso quedó. Oh, sí, sí, queso parmesano rallado. Platícanos, a ver. Bien, estamos a sus órdenes. Hoy, precisamente, tenemos un Open Kitchen, un Open House ahí en la escuela. Bueno, en las redes sociales estamos como UHS, en Facebook, en Instagram y, bueno, también en la página de internet estamos a las órdenes. Hay muy buenas promociones de inscripción y más para los chicos que hayan hecho examen en UAP y no hayan quedado. Tienen promociones muy especiales en cuanto a becas, descuentos increíbles y descuentos permanentes durante toda la carrera si se inscriben en esta época. Órale, qué padre, oye, con muchas sorpresas. O sea, nada más tienen que llamar o entrar a redes sociales y buscar ahí todas las promociones que hay. Oye, es verdad, para que no dejar un año, bueno, un año sabático que dicen que es el que dejan de descanso. No, hay que proseguir, lo bonito es estudiar, continuar con los sueños y no romperlos, ¿verdad? Claro, y qué mejor hacerlo con una atención personalizada. Y eso es maravilloso, ¿no? Que es como la que les brindamos nosotros, así es. Y ahora sí ya su toque es el queso parmesano. ¿Qué tal, chicos? ¿Se les antoja o no? No, mira, yo nada más veo que están, y las chicas, mira, están ahí así de, nada más guárdame poquito, pues, ¿qué creen? Supra. Y así les voy a guardar. ¿Verdad? Y así les voy a guardar. 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 Gracias.